Gracias por estar en sintonía de la revista Actívate. Y vamos a dar paso a nuestra primera entrevista. Como les comentaba, ya estamos junto a Sara Virigochea. Ella es asesora de imagen y diseñadora de modas también. Sarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Gracias por invitarme a formar parte de su programa, poder compartir un poco de lo que conozco con todos ustedes. Claro que sí. Un poquito se ha hecho esperar, Sarita, pero va a valer la pena esta entrevista porque vamos a aprender todos juntos. Me incluyo yo también porque tengo un poquito de conocimiento, un poco vago por ahí, pero hoy vamos a aprender a cómo identificar aquellos colores que nos benefician a todos los tipos de piel que podemos tener. Sabemos que en Bolivia hay una amplia diversidad y hoy vamos a aprender qué color nos favorece para poder resaltar nuestras facciones y vernos espectacularmente bien. Pero antes, Sarita, yo quiero que me cuentes cuánto tiempo tú ya llevas en este ámbito de la moda. ¿Cómo es que te das cuenta que te querías dedicar a esto? Ya, claro que sí. Yo llevo ocho años en este canal, que es con la moda, la costura, el diseño. Bueno, fue gracias a un minicurso flash que mi mamá me incentivó a tomar para ver si tal vez podía gustarme, que llegó a apasionarme mucho esto de la costura. Luego tomé un curso de una capacitación más completa con lo que era asesoramiento de imagen, diseño de moda, colorimetría, escaparatismo y todo lo que conlleva estar en este mundo que es la moda. Desde hacer un figurín, desde asesorar sobre el color, sobre lo que es las temáticas ahora que es el vintage y demás, que ha estado de moda el coquet, ahora que está viniendo nuevamente esto de tal vez la moda retro con las botas más campanas. Exacto. Es una amplia variedad, ¿no? De siglos. Y como mi papito que en paz descanse decía, me veía, ¿no? Con un pantalón botancha, está volviendo. Eso es de mi época, decía, y está volviendo. Y es así la moda, ¿no? Es todo un ciclo, ¿no? Exacto. Es como tú lo dices, ¿no? Es un ciclo que tiene como su secuencia, ¿no? Vamos a estar con la bota, luego va a venir nuevamente tal vez la transparencia. Claro. Y así como se ha ido viendo, ¿no? Desde 1820 que se ha ido posicionando un poco más esto del diseño de la moda, hasta ahora ha sido circular, ¿no? Exacto. Hay cosas que vuelven y van volviendo, se renuevan. Exacto. No es lo mismo de 1800, pero retomamos esa base para seguir creando. Como que mantienen una esencia, ¿no? Exacto. Tiene algunos cambios por ahí de acuerdo a lo nuevo, a los diseños vanguardistas, pero mantiene esa esencia, ¿no? Exacto. Bueno, entonces a lo que vinimos, Sarita. Claro que sí. Queremos aprender de qué colores nos quedan muy bien, a las pieles morenitas, como nos vas a ir comentando. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Identificar nuestra piel. Exacto. Lo primero que tenemos que hacer para poder tener nuestra colorimetría como personas, tal vez algo que podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a ver tres puntos. El tono de nuestros ojos, el color natural de nuestro cabello y el color de nuestras venas. ¿Qué tonalidades resaltan en nuestras venas? Entonces, si en nuestras venitas vemos que son un poco más azulitas, no se ven tan verdosas, tan moradas, lo que sería un color más verde, más olivo y demás, esa nos da una referencia de que tenemos una piel de tonalidad cálida. Si nuestras venitas llegan a ser tal vez un poco más azulitas, más en este tono oscurito y no es tan verde, puede darnos una referencia de que somos un tono más frío, ¿no? Ya, perfecto. Tenemos dos grupos aquí, que son las tonas cálidas y las tonos fríos, ¿no? Perfecto. Por estos dos grupos. Pero también tenemos las que tienen tal vez un tono que es un poco más moradito, no es azul, no es verde, mis venas no se ven así, ¿no? Entonces, si es más moradito, es un color neutro. Las neutras son las bendecidas de Dios, que les da todo color, ¿no? Muy bien. Toda la gama de colores. Entonces, dentro de las dos gamas que vamos a tomar, que es el cálido y el frío, tenemos las estaciones. Ya. ¿Qué son las estaciones? Como las estaciones que conocemos normalmente, primavera, verano, otoño, invierno. Exacto. Entonces, las tono cálido llegan a ser estaciones como otoño, llega a ser el... que se llama el verano, y la primavera y el invierno son un tono más para las fríos, ¿ya? Primavera e invierno. Sí. Si no estoy... Si no me estoy equivocando. Muy bien. Vamos a revisar nuestra ayuda memoria. Vamos a revisar la ayuda memoria. Tenemos nuestra ayuda, ¿no? Sí. De acuerdo a las tonalidades que van más en nuestra piel, en nuestro tono de ojos, vamos a identificarnos como primavera, verano, otoño, invierno. Ya. De acuerdo a estas tonalidades, podemos ayudarnos a resaltar mucho mejor en los eventos, en el trabajo, en nuestro día a día, para que podamos resaltar lo que más nos favorece. No sé si te ha pasado alguna vez que te pones una blusa y te ves apagada o resalta tus, no sé, algunas pequitas o algunas imperfecciones que tenemos en la cara. Eso es porque no está en nuestra gama de colores, ¿no? Si no está en mi gama de colores, lo que va a hacer es resaltar estas imperfecciones. En cambio, si está dentro de nuestra gama de colores, lo que va a pasar es que nos va a ayudar a resaltar lo más bonito. No nos va a hacer... Destacar quizás lo que no queremos destacar. Exacto. Nos va a hacer destacar lo más bonito y no lo indestacable. Entonces, para las primaveras, los colores que más les favorecen, quienes están en esta gama son las personas que tienen más una piel clarita, les va más el color beige, el tono de sus ojos son cafés. Entonces, tal vez alguna famosa que está dentro de esta gama con la que podríamos asociarnos es Scarlett Johansson. Ah, ya. Para tener una pequeña idea. Una referencia, ¿no? De a quién podríamos asimilar. Entonces, esta paleta nos lleva a colores durazno, cobres, dorados, que nos van a ayudar a resaltar. No quiere decir el identificar nuestra estación, que no vamos a usar ningún otro color más que no sea de nuestra gama de colores. Podemos usar toda la gama de colores, pero podemos darle un plus de referencia a la gama de nuestros colores para que podamos brillar un poco más, ¿no? En nuestra personalidad. Muy bien. Eso sería primavera. Primavera. Ahora nos vamos con... Verano. Verano. Un ejemplo de verano en famosas es Britney Spears. Ya. Ella es de un tono de una piel blanquita. Su piel es clarita. Es un tono más frío. Los colores que le van a favorecer incluso su tono de cabello, que es más rubio y demás. Sí, sí. Le ayudan los colores pasteles, ¿no? La referencia para resaltar va a ser un azul claro, blanco, amarillo, un palito de rosa. Como se ve en la fotito, está tal vez unos colores un poquito más apagados, pero que ayudan a que resalte en este tipo de persona lo que es lo más bonito, ¿no? Le va a ayudar a resaltar su piel, le va a ayudar a resaltar las facciones, exacto. Perfecto. Ahora nos vamos a otoño, ¿no? Que es la mayoría de nosotras. Ah, ya. La mayoría de bolivianas, en un 80%, me atrevería a decir, somos de estación otoño. Ya. ¿Qué características y qué colores nos van a ver? Ya tenemos lo que son colores dorados, naranjas. Tenemos el color camel, que está en tendencia. Tenemos el color beige, el café, el rojo. Entonces, nuestra tonalidad va más a colores cálidos, otoñales, ¿no? Entonces, nuestra referencia en esta gama de colores, en esta estación, es Jennifer López. Igual es un ícono latino para representación. Nuestra paleta de colores, tal vez en billutería y demás, que nos va a ayudar a resaltar, va a ser el café, el beige, el dorado. El dorado nos va a hacer brillar. En donde estemos, si eres otoño y usas dorado, vas a resaltar. Sí, ya por ahí ya conocía eso, ¿no? Somos morenitas, entonces el dorado nos hace resaltar más que el plateado, ¿no? Porque cuando hablamos de billutería, estamos hablando, no tenemos muchas opciones. O es plata o es oro. Entonces, el oro para las morenitas y el plata para las más blanconcitas. Exacto, así es. Hablando de billutería, si vamos a hablar con un poco de ropa, tal vez, no nos limitaremos solo a eso, ¿no? Si la tonalidad de tu blusa o tu vestido va a ser en dorado, podríamos resaltar con un poco de diamante, ¿no? No un plateado plata, pero sí, tal vez, algunas piedras swarowskis o unos diamantes que brillen, tal vez no son dorados, pero nos van a ayudar junto con el vestido a crear un conjunto que sea equilibrado de acuerdo a nuestras tonalidades. Exactamente. Así como tu blusa, digamos, ¿no? Sí. Que va más o menos en un tono de por ahí, como tú dices. Como un cafecito, pero tiene un poco de dorado, de plateadito. Tiene plateado, exacto. Exacto. Muy bien. Ahora nos vamos con... Invierno. Ya. Una de las famosas que hace invierno es Catherine Zeta-Jones. Una referencia que podemos tener, ¿no? Tiene su piel fría, como en invierno, colores un poco más oscuros en los ojos. Le ayuda a resaltar al color invierno lo que es el rojo, el azul, este azul eléctrico para las invierno. Es magia. Ya no se ven tan, tal vez, perdidas, ¿no? En las estaciones, sino que resaltan y resaltan sus ojos, resaltan sus mejillas. Les ayuda un montón. También colores claros que podrían resaltar con ellas. Está el plateado. Tenemos una gama de verdes, que podría estar el verde botella, el verde esmiralda. En una tonalidad que les ayude a brillar y enfocarse en lo que puede ayudarles a lucir espectacular, ¿no? Ok, ¿y estaríamos hablando de colores que son más vibrantes? Exacto. Una invierno usa colores más vibrantes que una verano. Una verano es más color pastel. Y eso que están en la misma estación, ¿no? Son colores fríos. Entonces, dentro de esta gama de estaciones, tendríamos ya, ¿no? Los cuatro ejemplos. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, que nos van a ayudar a resaltar. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos la información base para poder identificar a qué grupo pertenecemos, si somos otoño, primavera, verano, o invierno. Ahora, ¿qué prosigue? Prosigue. Vamos a ver un poco. Vamos a jugar con las telas, ¿te parece? Lo ideal es hacerlo en luz natural. En la luz del sol, no nos vamos a salir al medio del jardín, pero sí en una ventana que nos ilumine bien, con un espejo que nos ayude a vernos en realidad cómo estamos. Perfecto. Si lo quieren hacer en su casita, igual lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y no necesitan así como que telas, digamos, ¿no? Puede ser cualquier prenda de estos colores y usted ahí va a ir probando una tras otra y va a ir pudiendo identificar cuál le va bien, cuál resalta más sus facciones, lo más lindo que puedan tener. A ver, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por los dos más bonitos. El dorado y el plateado. Son los más fáciles que nos ayudan, ¿no? Igual, de preferencia que estemos sin mucho maquillaje para ver realmente cómo nos vemos. Lo que vamos a hacer es ponernos en la carita, ¿sí? Ya. Ese, comenzamos con el plateado. Quiero que puedas verte, visualizarte. Y para mí, la luz te ilumina, te ves bien, pero vamos a probar con el dorado. Quiero que lo pongas así. Te resalta mucho mejor el dorado. Sí. Entonces, ¿yo soy de qué grupo? Eres más cálida. Perfecto, muy bien. Sí. Vamos a probar con los siguientes dos colores. Ha quedado claro eso del dorado y el plateado. No hay dónde perder. No hay dónde perderse. Ahora, me gustaría que puedas agarrar esta telita azul. Lo mismo alrededor de tu carita. Y no sé si se nota en la cámara, pero el azul resalta un poco más, tal vez, algunas de tus líneas de expresión. Las arrugas. Tal vez un poco las ojeritas, no arrugas en sí, ¿no? Ayuda a resaltar un poco más lo que es las orejitas, tal vez aquí en nuestros labios, lo que sonreímos. Resalta un poco más con el azul. Nuestros surcos nasogenianos. Exacto. Pero quiero a que te veas con el amarillo. Diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, estamos dentro de lo que es los colores cálidos. Y qué bueno saber esto, porque yo no tengo prendas azules. Mejor todavía. Amarillo sí, me gusta el amarillo, pero azul no me gusta. El azul. Así que vamos bien, vamos bien. Como complemento puede ir. Perfecto, muy bien, Salita. Exacto. Ya el rojo y el rosado es como un plus, ¿no? Ya tenemos con estos colores una idea base de a qué estación podrías acercarte. Puede ser un otoño o puede ser un invierno. Bueno, más que todo, otoño o verano. Perfecto. Exacto. Muy bien. Entonces, Sarita, todo ese servicio que tú nos ofreces de asesoría, de imagen, ¿va de la mano también con lo que es diseño de moda también? Claro que sí. ¿Todos aquellos clientes que te visitan van a pasar por un previo asesoramiento? Depende del tiempo que me dan para trabajar. Ya. Para tener un asesoramiento de imagen completo, yo necesito darte una idea, no solamente de tu colorimetría, darte una idea del tipo de cuerpo que tienes, qué tipo de cortes van a ir mejor con el tipo de cuerpo que tú tienes y demás. Entonces, el asesoramiento de imagen en sí completo, con un fondo de armario, con colores que te van a quedar mejor y demás. Va a ser solo un servicio completo que podría ofrecer a mis clientes, ¿no? Ya. Dentro de lo que es la confección de vestidos a medida, yo te doy un parámetro de lo que puedes usar mejor. No te voy a dar tu paleta completa, tal vez. Claro. Pero te voy a decir, no te voy a hacer un azul porque no resalta. Tienes un tono de piel más cálido, puedes usar esta gama de colores y de acuerdo al tipo de cuerpo que tienes, te guiaré si el modelo que estás pensando hacer es el ideal o no te va a favorecer en nada, ¿no? Entonces, en las citas que tenemos, que es de 45 minutos a una hora aproximadamente, los primeros 20 minutos, yo los tomo para ver tu gama de colores, para decirte más o menos el tipo de cuerpo que tienes y si va a ir o no va a ir contigo el vestido que quieres confeccionarte, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para aquellas personas que de pronto estamos ya a fin de año, se vienen bodas, si es que ya no han empezado en septiembre porque es el mes del amor? Entonces, hay bodas, se vienen también bastantes graduaciones de colegios, universidades, y yo sé que va a haber mucho trabajo porque eres una capa. Yo ya he estado revisando tus redes sociales y he visto, pues, más de un modelo que ha sido tu confección, ha sido tu diseño, pues, espectacular. No, porque, Sarita, el trabajo que tú haces es realmente espectacular. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para aquellas personas que puedan seguir? Claro que sí. Estoy como Sara Viricochea Diseño y Moda en Facebook, mi página, y en Instagram, Sara Viricochea DM, porque no me deja poner completo. Perfecto. Pero esas son mis redes sociales. Está en claro mi número de celular, está también mi catálogo, mi página web. Todo está en mis redes sociales. Contáctenme sin miedo. Igual, si quisieran hacer una cotización directa sin que yo les brinde el servicio, estoy para guiarles, estoy para asesorarles y para ayudarles, ¿no? En esta temporada que todos necesitamos una manito de poder resaltar y querer vernos bien en el evento que nos están invitando. Temporada alta para Sarita. Exacto. ¿A qué número te pueden contactar? Es el 793-49-766, mi número, Alicita. Perfecto. Entonces ya la invitación está hecha para que puedan seguir en las redes sociales a Sarita Viricochea para que puedan recibir un asesoramiento de imagen, si así lo desean, y también para que ella les pueda orientar y también confeccionar algún diseño que ustedes tengan en mente para este evento importante que ya se aproxima. Gracias, Sarita, por estar conmigo. ¿Algo más que quieras acotar? No, nada, agradecerte por este tiempo que me brindas en la radio y que esta temporada sea la mejor para todos, ¿no? Claro que sí. A pesar de la situación en la que estamos, que realmente todos podamos seguir adelante. Perfecto. Sarita, me gustaría tenerte más adelante ya para lo que son las fiestas de fin de año, porque para año nuevo, pues, hay que presentar los modelos que quizás tú ya vas a ir viendo para dar unas opciones. ¿Te puedes esperar para el fin de año? Ya, claro que sí. Organizamos la agenda y vemos. Listo, Sarita, gracias. Claro que sí. Bien, amigos, de esa forma concluimos la primera entrevista junto a Sarita Viricochea, ya es asesora de imagen y diseñadora de modas. También la pueden seguir en sus redes virtuales, tal como lo leen en pie de pantalla, Sara Viricochea. Con esta sugerencia muy bonita a esta hora de la tarde nos vamos a un corte comercial. En seguida volvemos con una nueva propuesta para todas aquellas mujeres que deseen cuidar el cabello con los mejores productos. Ya volvemos.